Bueno, este video, que ya es como la segunda parte de la anterior que hice, solo que pude organizar la lista de precios, una al lado del otro, para no ir abriendo los dos archivos que tenía, sino que aquí pegué los dos precios de los dos diferentes años. Esto es un ejemplo de uno de los muchos proyectos que hay en Ciudad Bambos y cómo han ido cambiando los precios. Fíjense que aquí está, año 2020. Año 2020, con tres modelos de apartamento de 56 metros, de 72 metros y de 82 metros. Misma constructora, mismo tamaño, año 2022. Entonces aquí tenemos, en el año 2020, vamos a poner como ejemplo, la tercera planta es la planta como que nunca cambia, porque las terceras plantas siempre son iguales. Y es la planta que menos se vende, porque siempre la gente quiere primera planta, por el patio, cuarta planta por el techo. Vamos a ver en la tercera planta. Concentrémonos en el tamaño de 82 metros. Tres habitaciones y dos baños, pero en la tercera planta. En la tercera planta costaba, miren que apenas faltaba dos mil pesos para los dos millones de pesos. Un millón 998 mil, apenas dos mil pesos para dos millones. Ahora veamos aquí, en la tercera planta, en la tercera planta, tres millones doscientos, déjame ver si lo estoy viendo bien, sí, correcto. Tres millones doscientos diez mil. Es decir, en dos años, ha subido un millón doscientos mil. La tercera planta que es prácticamente a la que no le hacen ningún cambio, ningún añadido, no tiene patio extra, no tiene terraza extra. Ahora, en el caso de la cuarta planta, sí hubo un cambio, porque en la cuarta planta, aquí dice solo cuarta planta, no tiene ningún añadido. Aquí dice cuarta planta con terraza. ¿Por qué dice cuarta planta con terraza? Porque este proyecto del 2022 trajo un extra, vamos a decirlo así. El extra era que la terraza y la cuarta planta la entregan con una terraza especial para que el cliente no tenga que hacer gastos extra. Pueden modificar su terraza, obviamente, pero vamos a decir que ellos tienen como un privilegio, es la expresión. Aquí dos millones quinientos setenta mil, casi dos millones seiscientos mil, 2.6. Y aquí cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil. Estamos hablando de casi, casi dos millones más, casi, casi dos millones más. Entonces, aclaro que este es el cambio de precios, tomando en cuenta, vuelvo y repito, el apartamento de 82 metros del mismo proyecto de dos años diferentes, 2020-2022. En dos años, los apartamentos han subido un promedio de casi un millón de pesos sin importar la planta que elijamos. Miren el caso aquí de la primera planta. Aquí costaba la primera planta dos millones ochenta y ocho mil. Aquí costaba la primera planta tres millones casi seiscientos mil pesos. Quince mil pesos más para 3.6. Estamos hablando de un incremento de, miren ahí, como millón y medio. Eso es un incremento de millón y medio. Entonces, aclaro que así va a pasar año tras año. No sueñe, no sueñe jamás en la vida que usted en dos años más en el futuro, usted va a comprar más barato que ahora. Usted va a comprar más caro cada año. Y aclaro eso porque hay queja de que, ah, no, pero que a mí me mandaron una lista de precios que tenía un millón menos. Bueno, sí, pero esa lista de precios es de dos años atrás. Entonces, este es el año 2022 y yo le garantizo lo que sea que en dos años más será un millón de pesos más caro. Si usted quiere comprar en la República Dominicana, quiere comprar en Ciudad Juan Bosch, que estos son los precios de Ciudad Juan Bosch promedio, aclaro que es un precio promedio porque los precios cambian según la constructora. No le dé más larga y compre ya.